Y yo estoy con el doctor Diego Abruch, co-director del servicio de cirugía de la obesidad del sanatorio británico. Hemos tenido muchas consultas con respecto al tema que hemos tratado hace algunas semanas sobre el nuevo balón gástrico, así que vamos a avanzar un poquito más sobre este tema, dando algunos detalles y explicando bien cómo es el procedimiento. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Hola Claudio, un gusto nuevamente estar con vos. Bueno, sí, la verdad es que hemos tenido muchas consultas, un poco de nuestra última entrevista y de los medios de contacto que hemos pasado. Y bueno, si bien hoy hay mucha actividad en las redes, me gustaría contarles hoy un poco el paso a paso de cómo es este proceso del balón gástrico de alurio. Vale destacar y recordar que no es la misma técnica de balón gástrico que conocimos hace más de 20 años. ¿Esto ha cambiado completamente? Esto ha cambiado completamente y mirá, vamos a empezar por una demostración que vamos a hacer ahora. El balón viene en una cápsula de este tamaño y fíjate vos, para que esto podamos apreciar la diferencia, acá tengo un antibiótico de una marca conocida y vamos a abrir un comprimido en este momento y fíjate aproximadamente el tamaño que tienen. Son prácticamente similares, mucha gente me dice voy a poder tragarlo prácticamente similares. Esta píldora que vemos allí tan chiquita, luego se transforma en el balón. Eso viene contenido, digamos este balón, esta cápsula viene contenida así, fíjense, del tamaño prácticamente de un antibiótico y el paciente va a ingerir esta cápsula con estas marcas que vemos aquí, que podemos ver por fuera. Nosotros vamos a controlar la progresión y una vez que el balón está correctamente ubicado en la posición, tomamos una radiografía. Aquí adentro hay unas marcas radiopacas que nos permiten saber perfectamente dónde está ubicado nuestro balón. Una vez que constatamos la correcta ubicación, a través del extremo distal del catéter, es que lo vamos a poner a llenar. Y ahí lo que vamos a hacer es transformar nuestro balón en forma de cápsula en el balón definitivo. Y este balón definitivo es el que va a quedar ocupando el 80% del tamaño del estómago. Esto, fíjate vos, tiene una forma elíptica, a diferencia de lo que vos comentabas de los balones antiguos que eran de una forma completamente redonda. Con lo cual, estos balones se adaptan mucho mejor a la forma del estómago y por eso son mucho mejor tolerados que los antiguos balones. Bueno, vamos a recordar que antes había que hacer una cirugía para introducir el balón. Sí, antes había que hacer una endoscopía con una anestesia general para ponerlo, había que hacer otra endoscopía con una anestesia general para sacarlo. Eran dos procedimientos, dos anestesias generales. Hoy son 30 minutos, nos encontramos en la sala de espera, vamos a diagnóstico por imágenes y en media hora uno se está yendo a la casa con el balón y como decíamos en la entrevista anterior con un reloj que nos va a monitorear los pasos y la hora de sueño y también con una balanza que incluye el kit de alurión que nos va a permitir en todo momento monitorear a nuestro paciente. Cómo está su masa muscular, su grasa visceral, su agua. Esto uno se empieza descalzo y de hecho esto nos queda después que el balón es eliminado, le queda al paciente como parte de su armamentario para tratar la obesidad, ¿cierto? Bueno, vamos a recapitular entonces un poco. Ingerimos esta píldora con el cable que queda por fuera de la boca, a través de ese mismo cable se infla el balón hasta tomar el tamaño que tiene que tener en el estómago, se tira del cable, este se desprende y ya queda el balón instalado. Exactamente, esta cápsula donde está incorporado el balón que tiene una textura extremadamente delgada a través de esta catéter de insuflación se va a transformar en lo que es el balón en su forma definitiva. 550 mililitros que van a ocupar entre el 60 y el 80 por ciento del estómago, que va a estar alojado dentro de nuestro estómago más o menos por unos 4 meses y que nos va a permitir perder entre un 12 y un 15 por ciento del peso corporal total de esa paciente. Porque entramos en un estado de saciedad, ahora esto luego lleva una dieta especial o comemos normalmente? Los primeros 15 días tenemos distintas fases de alimentación que parten de una dieta líquida, dieta líquida con lácteos, después tenemos unos días de procesados y masticados y después pasamos a una dieta variada. La idea es que uno durante este programa de los 4 meses que está implantado el balón podamos trabajar justamente en hábitos, en volúmenes, en cantidades y ayudarnos con una herramienta que nos va a dar saciedad constante a cumplir los objetivos. ¿Y esto para quién va indicado? ¿Qué tipo de sobrepeso? Esto hoy, el mayor uso que tiene el balón es un paciente que le sobran entre 8 y 15 kilos, es el paciente ideal, es donde mejores resultados estamos teniendo y donde nos permite al cabo de los 4 meses prácticamente lograr el objetivo que el paciente tenía. ¿Y en el caso de obesidad mórbida? En el caso de obesidad mórbida, nuestro servicio de cirugía bariátrica, seguimos haciendo las mismas cirugías en forma laparoscópica, en forma ambulatoria y te diría que ya hemos operado cerca de 3.500 pacientes en los últimos 12 años. ¿Qué pasa con el balón, Diego, después de estos 4 meses? Después de los 4 meses que el balón es eliminado, el paciente continúa en el tratamiento multidisciplinario e incluso, si fuera necesario, podemos colocarlo en medicación. Hoy hay varios fármacos que están trabajando la gente de clínica médica de nuestro equipo y que va a ser desarrollado en detalles en las próximas entrevistas. Me decías que se elimina. ¿De qué manera se elimina el balón? Cuando uno va al baño, esto que es un celofán extremadamente delgado, se elimina cuando uno va al baño. Y al punto tal que la mitad de la gente ni siquiera lo ve o lo nota cuando lo elimina. Por eso, el balón se desintegra. Se integra, exactamente. Bueno, vamos a contarles a la gente dónde podemos consultar, Diego, para saber un poco más. Nos pueden encontrar en los nuevos consultorios del sanatorio británico por calle Jujuy 1540 en el noveno piso y también en un WhatsApp que tenemos directo para contacto que es el 3413-58-9999. Bueno, muchas gracias. Un placer, Claudio, como siempre estar con vos. Saludos. Nosotros seguimos con más Televida.